¿Qué es la República Dominicana? ¿Qué es la República Dominicana? ¿Y quiénes han oído hablar de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial? ¿Qué es la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial? ¿Por qué nuestras políticas plantean esto? Según el estudio del Banco Mundial, publicado el año pasado, el modelo económico de la República Dominicana está llegando a sus límites. O sea, nos encontramos en un punto donde nos basamos específicamente en la acumulación y nada de productividad. Y esto se va a estancar al 100% en el próximo año, en los próximos ya cortes a este año. Y aquí podemos ver cómo, por ejemplo, la productividad es un sinónimo de, digamos que, invertir en investigación y desarrollo. ¿Cuánto está invirtiendo la República Dominicana en investigación y desarrollo? Menos de un 0.01%. Y cuando nos comparamos con otros países de la región, por ejemplo, Latinoamérica, 0.7. Y ni hablar de países como Brasil, que son de los que están más avanzados en la región en temas de investigación y desarrollo. Y si queremos llegar a la media global, que es un 2.0, y otras grandes potencias mundiales, como Corea, que está invirtiendo un 5% de su payback en investigación y desarrollo. Esto nos den un mensaje a la República Dominicana. Y aquí, también nos dicen las Naciones Unidas que para el 2030, la inteligencia artificial va a representar más de un 16% del payback global. La inversión que va a haber en esta tecnología. Lo que significa que esta es la oportunidad más grande del siglo para la economía mundial. Y ante eso, la pregunta, ¿República Dominicana va a ser usuario o va a ser desarrollador? Ante este escenario, nosotros lo que planteamos es, ¿Cómo República Dominicana potencia lo hecho aquí? ¿Cómo enviamos ese Made in Dominican Republic hacia afuera? Y ahí, por eso, empezamos un proceso de construcción colectiva de nuestra Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial que arranca con una mesa de alto nivel, porque entendemos que esto tiene que estar impulsado desde las máximas autoridades y de ahí descender hacia abajo. En esta mesa participaron más de 19 autoridades. Estuvo presidida por el ministro de la Presidencia. Y también participaron los miembros de la Cámara de Diputados y el Senado. Asimismo, estuvo con nosotros el MIREX, el Ministerio de Educación, entre otros. Y también esto siguió por una construcción colectiva en mesa. Con esas mesas temáticas, vimos puntos específicos que lleva la estrategia. Desde temas de ética, datos, hasta también el tema de desarrollo y capacidades humanas. Aquí estuvimos con más de 125 expertos en la República Dominicana, de todos los sectores. Gobierno, sector privado, sociedad civil, academia. También trabajamos con una consulta pública. En esta consulta recibimos más de 200 comentarios. Yo creo que varias personas de las que están en el público también estuvieron participando activamente en la consulta digital. Pero la consulta digital se basó de dos partes. La primera parte, estuvimos viendo los mismos formularios, preguntas abiertas al público de cómo entendían que debía regularse y también utilizarse estas tecnologías y aprovecharse en los diferentes sectores. Qué acciones hacían falta como país. Y luego se publicó una segunda parte de la consulta donde se veía la estrategia y aquí podían hacer comentarios. Y entonces, luego de acá surge, gracias al apoyo del BCIA y el CAF, nuestra primera estrategia nacional de inteligencia artificial, que es la primera estrategia en Centroamérica y el Caribe. Es decir, la primera de nuestra región. Y la primera estrategia que surge en Latinoamérica post el lanzamiento del CHANG-GPD, que sabemos que cambió de esto para todos. Y ahí, la industria dominicana quiere guiarse hacia tres grandes objetivos. Como podemos ver acá en pantalla, el primer es desarrollar nuestra industria 4.0 basada en misiones. Como decía ya que al principio esto se basa en una estrategia de competitividad. Cómo transformamos nuestra industria. Pero vamos a transformar nuestra industria, basada en lo que dice la teoría de Mazzucato, en nuestras propias misiones, en nuestros propios problemas. Vamos a partir a desarrollar a partir de lo que nos nace a nosotros como un desafío. Y de acá es que viene este primer objetivo de desarrollar nuestra industria basada en misiones. También estamos apostando a fortalecer la soberanía tecnológica y de datos de la República Dominicana. Este es nuestro segundo objetivo, que es bastante disruptivo. Pues aquí lo que queremos es que si la República Dominicana quiere mañana investigar sobre el salgazo y hacerlo con drones, que sean drones dominicanos los que estén en esa investigación utilizándose y asimismo otras tecnologías. A estas estamos apostando acá. Igual, por último, posicionar a la República Dominicana como un hub regional. Este le voy a poner un punto que yo creo que es de nuestros puntos más importantes dentro de la estrategia, que ahorita vamos a un poquito más. Pero es un enfoque nuevo porque entendemos que como país no vamos a lograr solos tener una estrategia nacional de inteligencia artificial. Cuando tenemos bloques internacionales moviéndose entre estos temas, grandes potencias como Estados Unidos, China, Unión Europea, Unión Europea lo entendió. Y a esta apuesta que da la República Dominicana es cómo posicionamos a Latinoamérica como un bloque conjunto hacia inteligencia artificial. República Dominicana, que es una isla, me imagino que la voz de ustedes estará ahí. ¿Cómo la República Dominicana va a lograr una soberanía tecnológica, va a lograr una soberanía de datos, va a potenciar esa voz en español? Bueno, tenemos aliados alrededor de todo el continente. Y a lo que estamos apostando como país es justamente a esto, y lo vamos a explorar en un momentito. Nuestra estrategia se traduce en pilares. Estos pilares son vistos en sí mismos como esos grandes cuatro proyectos en los que nuestra estrategia plantea. El primero es el gobierno inteligente, lo vamos a ir viendo uno por uno. En nuestro primer pilar de gobierno inteligente lo que estamos buscando es el santo grial de la inteligencia artificial, que es lo que definimos como gobernar la inteligencia artificial, gobernar con la inteligencia artificial y gobernar por la inteligencia artificial. ¿A qué nos referimos con esto? El primer punto de gobernar la inteligencia artificial lo que nos indica es, claro, fortalecer nuestros marcos éticos, regular todo el tipo de ideas que puedan llevarnos hasta allí. Y la República Dominicana no apuesta un 100% a temas de regulación. Entendemos que esto es una parte que va más adelantado hacia donde se encuentra nuestro escenario del que estamos partiendo. Ahorita podemos abundar un poco más de eso en nuestro panel. También gobernar con la inteligencia artificial, cómo utilizamos la inteligencia artificial para potenciar lo que estamos haciendo desde el gobierno, desde nuestras industrias. Y, por último, que debe ser el gran objetivo gobernar por la inteligencia artificial. Cuando esta inteligencia artificial, que este gran futuro, digamos que a veces asusta un poco, que ya esta inteligencia artificial pueda llegar a decisiones autónomas o llegar a un cierto punto en el que la inteligencia artificial ya pueda descargarlos de esa parte decisional. Entonces, aquí nosotros tenemos otros sub-ejes que se ven dentro de la estrategia, como ya les mencionaba, Gobernanza y Ética, el IA en la Administración Pública, que es el mismo concepto del Santo Criar, y alianzas público-privadas para fortalecer este tema de crear un gobierno inteligente en la República Dominicana. Y por esto, también nosotros estamos trabajando con el eje de talento humano e innovación. Esto lo estamos viendo desde apostar hacia que la República Dominicana sea un hub del mismo. Aquí hay algo importante. Nosotros entendemos como gobierno que el gobierno no es el único que debe actuar en esto. Todo lo contrario, son las industrias. Y por eso, nosotros estamos apostando a ese hub de talento humano e innovación y el gobierno firma conjunto a un socio implementador que se encarga de articular todo este hub de talento humano e innovación e incluir aquí empresas, más de 22 instituciones. Instituciones públicas, instituciones privadas, academias, sociedad civil. Y que estas instituciones que son parte de ese hub de talento humano e innovación que hemos denominado Yo Soy Futuro, sean esos, digamos, actores que nos van a apoyar a que esa estrategia realmente se haga realidad. Si se fijan dentro del plan de acción de la ENIA, hay varias acciones que se desprenden o se desasignan específicamente a ese gran hub que hemos articulado y de las que no se encarga el sector público, sino que también estamos sumando sectores privados, sociedad civil y académica. También, por último, el fortalecernos como un hub de datos, crear nuestra infraestructura tecnológica, que hay una buena noticia, y es que en el marco de nuestra Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, gracias al apoyo que recibimos de la CAF, la República Dominicana se ha seleccionado para ser uno de los primeros centros de supercomputación con financiamiento de la CAF dentro de la República, digamos, para la región, en la República Dominicana. Solo dos han sido seleccionados, que son Chile y la República Dominicana. Ahora mismo nos encontramos en el proceso de los estudios de pre-factibilidad, y de ahí, claro, iremos desprendiendo nuestras acciones hacia ese gran centro de supercomputación en la región. Y les dije que íbamos a hablar un poquito más de la escala regional. Y ahí les pregunto, ¿no es lo mismo que la República Dominicana dedique varios recursos a invertir en un proyecto específico de investigación y desarrollo que conlleva inteligencia artificial, a que lo haga en alianza con Costa Rica, con Honduras y Perú, y entre lo que la República Dominicana está investigando el sargazo, Costa Rica está investigando, por ejemplo, temas de industria, Honduras está trabajando temas de talento humano y puedan intercambiarse información. Lo bueno del tema de la tecnología es que la economía de escala funciona y funciona bastante bien y nos ahorra bastante presupuesto. Y esa es la apuesta de la República Dominicana. Si invertimos en conjunto en investigación y desarrollo, la inversión tiene que ser menos si empezamos a compartir como Latinoamérica. Igual, ¿cómo posicionamos una voz en español en estos temas de inteligencia artificial? Esta es la apuesta de la República Dominicana. Ah, bueno, ahí, para adelante. Ahí sí me ayudan. Y por esto, hemos trabajado en el proyecto de LATAM 4.0, que lo que busca es esto. ¿Cómo posicionamos una estrategia regional de inteligencia artificial en las Américas? Que la misma se enfoque en eso, en posicionar nuestros propios hubs de talento humano e innovación en toda la región y hacer ese gran repositorio regional de datos y proyectos de investigación y desarrollo. Aquí vamos bastante avanzados. Justo la República Dominicana firma con Honduras el primer acuerdo, que se conoce como un primer acuerdo regional de inteligencia artificial. Primera vez que dos países se ponen en la misma mesa para hacer en conjunto proyectos de investigación y desarrollo. Y así vamos avanzando con otros países de la región, como Costa Rica y Panamá. Y bueno, esperamos pronto tener noticias de hacia dónde va este gran proyecto regional de inteligencia artificial y cómo esto beneficia a la República Dominicana. Otro gran avance es que, gracias al congresista Diana Espaillat, también hemos posicionado estos temas de promover una estrategia regional de inteligencia artificial ante el Congreso de los Estados Unidos con el depósito de esta resolución. ¿Qué estamos haciendo ahora mismo? Bueno, yo creo que este es uno de los proyectos que más me emociona ahora mismo de mi trabajo. Recientemente la OCDE firma un acuerdo conjunto al MESID y la Universidad de Unicaribio para dos proyectos específicos. El primer es la maestría en inteligencia artificial aplicada. Unicaribio ahora mismo está trabajando conjunto al Tecnológico de Monterrey, una maestría de un año o dos años, dependiendo de la modalidad de la que se toma, que al final debe concluir en proyectos de inteligencia artificial. Y en lo que el gobierno apuesta acá es que se seleccionan 10 servidores públicos para empezar esta maestría en el mes de septiembre de ese año. Y los proyectos finales deben ser para recibir el gobierno local. O sea, van a trabajar con desafíos dominicanos al final de esta maestría. Pero también, en ese acuerdo, estamos trabajando conjunto a la Universidad de Unicaribio y el proyecto de ciudadanía. Hablábamos mucho de que queremos construir esa inteligencia artificial en España. Y por eso, el gobierno apuesta a empezar. Nosotros estamos trabajando en la construcción de un gran LLM o un modelo de lenguaje colosal que nos apoye a potenciar todo lo que estamos haciendo con nuestro sistema de servicios omnicanal y que el ciudadano pueda acceder a sus servicios desde todos los canales. Principalmente ahora, por medio de ese gran modelo de lenguaje, que se plantea entrenar en español. Y que cada ciudadano pueda acceder al mismo y a sus servicios por medio de él. Lo que estamos planteando con este gran modelo, que es lo que le llamamos TAINA, es que sea entrenado por nuestros usuarios. Sabemos muy bien que el lenguaje que utilizamos acá con los servicios públicos no es el lenguaje común. Por ejemplo, el papel de buena conducta, como les decimos nosotros. No es el lenguaje, no es el nombre real del servicio. Y esto, es una inteligencia artificial interactuando con la ciudadanía. Por esto, estas ventanillas, que es el gran producto de ciudadanía, que se van a ubicar en puntos estratégicos en la República Dominicana, lo que buscan es eso mismo. Nosotros estamos trabajando en ese gran LLM, que vamos a empezar a probar con los usuarios dominicanos, a partir de sus propias necesidades, de su propio lenguaje, de cómo se comunican, cuáles son las palabras que usan. Para que, por ejemplo, si mañana yo le digo a TAINA, mira TAINA, qué es lo que, yo quiero que tú me apliques una beca de esa del mesí. TAINA, ¿me entiendas? Entonces, a eso estamos apostando ahora con este proyecto. A partir del mes de junio, van a empezar a estar viendo estas ventanillas. Yo espero que todos los que están aquí sean esos primeros usuarios de estas ventanillas que vamos a estar habilitando con el proyecto de ciudadanía. El proyecto de ciudadanía no solo va a funcionar con temas de interacción ciudadana, sino que también vamos a utilizar todas las fuentes de datos que tenemos disponibles dentro de gobierno. Quienes no conocen el proyecto de burocracia cero, nuestra plataforma GOPTO, también le invito a explorarlos. Todas estas plataformas que surgen de este burocracia cero, dígase GOPTO y las ventanillas, como el expediente único educativo, ventanilla única de construcción, formalízate, etc. Todas desprenden data. Y lo que estamos apostando acá es empezar a entrenar ese modelo con esa data y luego probar con los usuarios. No luego. Digamos que es un proceso, digamos que es simultáneo. A medida que se va a funcionar, digamos que así no está producida y lo vamos probando con usuarios en estas ventanillas. Para esto vamos a abrir un proceso de voluntariado. También les digo acá que todos los que se han apasionado por estos temas pueden unirse. Cuando Optic esté abriendo esta convocatoria, ustedes tienen la primicia de lo que va a este proyecto. Pero sé que quienes han firmado el acuerdo todavía no han profundizado hacia dónde va esto. Señoras y señores, creo que, bueno, al momento ningún gobierno tiene su propio LEM de esta manera. Digamos que países como Estonia están trabajando hacia allá, que es uno de sus grandes referentes en lo digital, pero por lo menos en Latinoamérica, esto no existe. Aquí la República Dominicana sería el primer gobierno en tener su propio LEM y en España. Otras acciones que estamos haciendo es, y bueno, este es un proyecto súper importante que está pasando ahora mismo, el de los semilleros digitales. Hoy, justamente ayer, se lanza nuestro primer semillero digital enfocado en inteligencia artificial. Y esto lo estamos haciendo con la Universidad Uteza, en el marco del proyecto de Punta Bergantín, el Silicon Beach en Puerto Plata. Quienes lo conocen, que han oído hablar de eso. Bueno, en ese marco empezamos el primer semillero digital. Acá se están capacitando con la empresa General Assembly en inteligencia artificial y datos, 120 desarrolladores de la República Dominicana, que al final también deberán hacer proyectos de interés público con inteligencia artificial. Se llama en cubo, le invito a seguir nuestra cdc OCTIC para que puedan seguir viendo hacia dónde va y cuáles son los resultados de esto. Esperamos también hacer próximas ediciones de ese semillero, eso está planificando OCTIC. Y la cadena. Ustedes vieron que les decía que la República Dominicana firma un acuerdo con Honduras hacia un gran proyecto regional. Acá justo lo que estamos apostando es escalar estos semilleros junto a Honduras y por eso en nuestro acuerdo se firman 500 talentos dominicanos y 500 talentos hondureños en temas de inteligencia artificial. La República Dominicana entiende que el talento humano es el foco principal de hacia dónde deben dirigirse las acciones de lo que hacemos como gobierno. Entonces aquí, justo en la academia lo que estamos apostando es a esa gran formación de 500 talentos en cada uno de nuestros países. Y por último, claro, el fortalecimiento del data center dominicano hacia nuevas tecnologías que puedan aguantar lo que estamos haciendo. Y lo que buscamos más que nada es exportar esa industria 4.0 en la República Dominicana y que pasemos de ser usuarios a desarrolladores. Muchísimas gracias por este tiempo y por la invitación. Y pueden contar con nosotros esto.